No al racismo, no a Trump. Las reacciones a los resultados electorales de los comicios presidenciales de Estados Unidos, que dieron por vencedor al candidato republicano Donald Trump, no dejan de sucederse. La última muestra de rechazo esta vez la protagonizaron hoy decenas de personas que acudieron a una manifestación antirracista ante la Embajada de Estados Unidos en Londres para protestar por la victoria del magnate. En la concentración los manifestantes criticaron los arrebatos racistas en las declaraciones del presidente electo, así como su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la convocatoria de la protesta divulgada a través de redes sociales, los activistas criticaron también la llamada que hizo Trump durante la campaña a vetar la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. Los manifestantes portaron fotografías de Trump caracterizado como el dictador alemán Adolf Hitler y carteles con lemas como no al racismo, no a Trump y bienvenidos refugiados.